Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este es su canal Saba y Joaquí. Hoy con una receta, ya saben, una receta que es súper sencilla. Acabo de llegar de trabajar, son las 8.30 de la noche, tengo que hacer algo rápido porque estoy cansada, venía manejando. Entonces, quiero hacer algo rápido, sencillo, que pueda comer rapidísimo, arreglar otras cosas que tengo que hacer. Y quiero dejarles esta receta para que vean cómo lo hago, para que vean lo que voy a cenar. Bueno, tengo aquí todos los ingredientes. Uno de ellos es esta carne, carne molida, carne de res y carne de cerdo, lo que le llaman la carne mixta, pero ustedes pueden seleccionar la que ustedes quieran. Tengo aquí maicena, maicena. Tengo también condimentos, sal de grano, sal de mar y esto que ya lo utilicé en una receta anterior, que es queso crema, queso Philadelphia. Bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo esta carne aquí. Lo que les quiero comentar es que voy a hacer albóndigas, unas mini albóndigas, pero no van a llevar huevo. Yo en estos momentos estoy tratando de quitar todo lo que son las grasas, de no comer tanto huevo, tanto colesterol, que nos ayuda a incrementar nuestro colesterol en la sangre, de retirar la harina, de no tomar refresco. Entonces eso ya ha repercutido en mi organismo porque ya bajé de peso. No sé cómo, no sé por qué, pero sí ya bajé de peso. Ya se me nota mucho que bajé de peso. Entonces, por lo mismo, quiero seguir con esta rutina que es una disciplina. No incluyendo el huevo, pero ustedes le pueden poner huevo, le pueden poner verduras ralladas. En fin, muchos ingredientes que les pueden ayudar para que su familia coma equilibradamente. Entonces, ya, ya dije mucho rollo, ¿verdad? Vamos a poner sal, poquita sal porque la vamos a poner sal, muy poca sal. Esta sal de grano, pues nos ayuda también a proteger nuestro corazón. Le voy a poner las finas hierbas. Eso sí, le voy a poner muchas finas hierbas. Les voy a poner también de estas otras finas hierbas que yo las hice. Ya está ahí la receta en mi canal. Ok, con eso es más que suficiente. ¿Qué más? Bueno, conforme vamos a ir amasando, muy sencillo, no se requiere de tanta ciencia. Ya está amasado. Ahora, dirán, bueno, ¿y cómo va a pegar esa carne? Pues, lo que va a hacer el pegamento es esto que tengo aquí, que es la maicena. Aquí está su cajita. Y le vamos a ir agregando poco a poco, para que esté homogénea. Y obviamente, los juguitos de la carne, pues, los tenemos que desaparecer con la maicena, porque si no va a quedar muy líquido esto y no va a pegar. Vamos a poner más. Hasta que ustedes vean una consistencia ya más sólida. Si ven, si yo trato de arrancar la carne, pues, se va a batallar un poquito, para que vean que esto ya no está tan líquido. Vamos a agregar un poquito más. Ya sería lo último que voy a agregar. Bueno, ya quedó aquí mi carne, ya está homogenizada, ya está uniforme. Y ahora vamos a hacer unas bolitas de carne. Ven que es muy poquita carne porque es solamente para una o dos personas. No quise hacer tanto porque siempre se me queda la carne. Bueno, entonces, vamos a hacer las bolitas. Ya están mis bolitas de carne, que se van a llamar albóndigas. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un poquito de queso, de queso crema. Un poquito. Así. Vamos a hacer un hoyito en la bolita de carne. Y vamos a introducir el queso media crema. No, el queso... No es queso media crema. Es queso crema. Es queso crema Filadelfia. Bueno, y así con todas las albóndigas, ¿ok? Hacemos un hoyo. Un hoyo. Y vamos cerrando poco a poco. Ay, la verdad, sí estoy muy cansada. Es que vengo manejando desde Morelos porque fui a un curso. Y sí, son dos horas de camino. Dos horas de ida, dos horas de vuelta. Y sí, la verdad, sí es pesado. Ahorita ya casi, casi lo estoy haciendo... No, dormida. No, no es cierto. Sí, sí sé lo que estoy diciendo. Ay, se me fue un cachito de queso. Esta está más pequeña. Le ponemos menos. Ahora lo siguiente es que las vamos a pasar por... Bueno, no sé si ponerles más maicena o no. ¿Cómo ven? No, yo creo que sí, para que no se vayan a deshacer. Bueno, ya, siempre los accidentes están a la orden del día. Ocurren siempre y, bueno. Una cocina nunca termina limpia en el momento en que está uno cocinando. Entonces, bueno, esa es parte del oficio. Revolcar las... Las albondiguitas. Nuevamente en la maicena. Y las vamos a llevar al aceite caliente. ¿Ok? ¿Ok? Las sacudimos un poquito. Y ya está. ¿Ok? Bueno, vamos a llevar la sal aceite caliente. Bueno, ya está ahí mi aceite calentándose. Creo que ya está caliente. Y voy a poner mis albóndigas. Albóndigas o bolitas de carne, no sé. Como ustedes quieran llamarle. La verdad que... Para el caso es lo mismo porque nos las vamos a comer. ¿Ok? Bueno. Creo que ya está caliente. Vamos a poner poquito aceite porque estas albóndiguitas, pues sí, pueden saltar. La vez que las hice, sí saltaron un poquito porque sale el jugo de la carne. Entonces, por eso les puse poquito aceite. Para que no anden nadando en aceite. Bueno, ya las voy a poner. Creo que ya. Entonces, vamos a dejar que se doren. Y ya ahorita que estén, bueno, vamos al paso siguiente. Bueno, ahora lo que nos toca es hacer el espagueti. Yo tengo esta salsa, que es salsa regú, que es mundialmente conocida. En este sartén voy a poner un poquito de mantequilla. Ya previamente cocí el espagueti. El espagueti, háganlo de acuerdo a las instrucciones del paquete. Pero aproximadamente tarda en cocerse unos de 10 a 12 minutos, dependiendo del grosor del espagueti. Entonces aquí voy a poner mi espagueti. Voy a ponerlo a revolver, nada más para que se impregna de la mantequilla. Y le voy a agregar la salsa. La salsa se la pongo poco a poco. La salsa la pueden calentar aparte. Pueden poner los espaguetis en el plato y servirle la salsa caliente. A mí me gusta hacerlo todo de una vez para ya no estar agregándole la salsa. Y mezclando el espagueti con la salsa. Y así. Ya está listo. Ya nada más que se caliente un poquito. Y voy a emplatar. Bueno, voy a poner mi espagueti. Yum, 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 yum. Ya voy a poner mis albondiguitas. Ay. Ups, ups, ups. Dos. Y tres. ¿Ves? Entonces, ahora sí voy a probar. Bueno, chicas. Ven cómo sale por aquí el quesito. Quesito, quesito. Ay, Dios mío, qué hambre tengo. Yo les digo. Cómo me quedó. La carnita. ¿Ves? Mmm. Mmm. Mhmm. Mmm. 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 Tú no, quítate. Ja, ja, ja. Mmm. 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 ¡Delicious! No sé si me lo acabe todo, pero voy a hacer el intento. De todas maneras, pues va para largo a la noche. Y pues hay que alimentarse. Bueno, qué rica esa salsa. Yo no la había probado. Dije, la voy a llevar a ver qué tal sale. ¿Ven cómo no se deshizo la bolita de carne? Aquí está, sana y salva. Con el pegamento que es la maicena. Queda perfecto. Le pueden poner harina también. Bueno, me despido. Voy a seguir comiendo y voy a seguir con mis actividades porque también estoy lavando. Entonces, yo les mando muchos besos. Gracias por estar aquí, por visitarme, por darle monita arriba, por comentar. Saludos a todos y a todas. Gracias porque comentan. Pues eso hace que el canal se mantenga. Les mando muchos besos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.